Oigo tu voz que me canta el oído al bailar Me parece algo tan familiar Te conozco de alguna otra vida No es un error probar eso que nadie nos dio Que pecar en nombre del amor No es pecar cuando nadie nos mira No es un error probar eso que nadie nos mira Quiero mandar las gracias a todos los que se han preocupado por mí Los que me han mandado su cariño, su amor Por sus posts, por sus comentarios, por su buena vibra Bueno, la verdad es que sí me di un guamazo Y después del concierto cuando se me bajó la adrenalina y todo esto Me empezó a doler un poquito más porque caí con el pie izquierdo Al vacío sin saber que iba a caer con la pierna rígida en el piso Y luego amortigué con la rodilla derecha Pero fuera de los moretones y del susto pues no hay nada más La verdad No me rompí nada que fue lo más importante Me duele un poco la cadera y eso Pero el doctor me dijo que estoy súper bien Quiero dar las gracias a todos por su cariño, por su amor Por tantas manifestaciones de amor Yo estoy bien, estoy fuerte, estoy sana, me estoy curando Los veo muy pronto en los conciertos Disculpen por no haber podido ir al premio Lo Nuestro Aquí va la evolución del guamazo Del guamazo Disculpen que no me he podido hacer el make-up como ustedes se merecen Pero estoy segura que lo van a entender ¡Sobreviviré! 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 ¡Gracias! Rest, rest Go Rest Stop Estén EST Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video